Acompáñenme, voy a hacer mi despedida en grande. Venga. Vamos a ver a quién le toca limpiar la cocina hoy. Jueves, comida equipo 5. Uy, le tocará. Llegó el momento de que Bambi haga lo que mejor sabe hacer. Castrala a la gente. Voy a dejarles un pequeño recadito. Porque si bien no hacía nada en la casa a nadie, yo creo que ya es momento de que sepan que conmigo no se jugaba. Qué belleza. Bueno. Me van a extrañar. Nos vemos pronto. Todavía no se libran de mí. Gracias por la vida. No, pero van a extrañar. ¿Qué quieres? Ah, güey, güey, güey. ¿Eso qué? Cállame. ¿Dónde está? Me van a extrañar. Me van a extrañar. Que venga a limpiar. Yo no me limpiaré. Lo único que me duele es que se gastó toda la harina que pudimos haber ocupado. Ya se fue la Bambi. Ya se fue la Bambi. Ya se fue la Bambi. Y yo creo que decía las cosas directas como tenían que ser y eso a muchos les... A muchos. Porque... Y yo me identifico con ellas, que dices las cosas como son y les puede gustar o no a la gente. Pero... Pues nada más que venga a limpiar, que no m***. ¡Ay, mío! No, o sea, ese no es el problema. ¿Quién va a limpiar eso? O sea, ¿qué necesidad de ensuciar? Como ustedes tocan los trastes de la comida, que... Es por el específico a ti. Es por el último encargo. Pues extrañarla, es lo único que nos queda. Y pues a seguir disfrutando de la casa, de los muchachos. Todo esto. Pero de poca está linda. Ella quiso vengarse. Era su último adiós. Y pues lo hizo de una manera pues buena para que yo me pusiera a limpiar ese recadito que nos dejó. Adiós, Bambi. Bambi se va. Bambi se fue. Y ya no vuelve a la casa. Bambi hasta el último tenía que irse como Bambi, teniendo que hacer algo que te hiciera enojar, que te hiciera sacar de tus casillas. Pues así es Bambi y así va a ser toda la vida. ¿Ya no a ver con quién pelear? No, la verdad es que no lo vamos a extrañar. De mi parte no. Pero pues va a seguir todo normal. Ya salió. Aunque mucha gente no lo quiera decir, se siente más tranquila la casa. Estoy más que feliz con esa salida. Ya la voy a venir. Cinco galas estuve esperando este momento y por fin se me dio carajo. Entonces ya, ahora sí empieza la verdadera competencia. Es el fin de esa historia, el fin de esa era. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!